Yeah, yeah, ey, yo sé pa' qué me tiras Tu cuerpo no dice mentiras Lo meto, suspira, bote el humo, respira Ey, no como de likes Me gustan las camisetas y los culos oversize Tengo un doctorado como Tony Dice Bajando panties como capo de Miami Vice Yo, yo, yo Te di luz verde, pero hay tráfico Y tú no quieres cuando quiero yo Pero a veces sí, pero a veces no Pero a veces sí, sí, pero a veces no Pero a veces no Si te doy luz verde, hay que acelerar No soy una opción, soy una oportunidad Yo te lo hago delicioso, no sé cocinar Tienes eso, Biggie, mándame tu pack Voy a ponerlo de fondo en mi celular Luego con la lengua lo voy a desbloquear Vente con tu combo, yo estoy con mi clan Te vi con el pipi, tipi, gangan Claro que no, claro que sí Esto no tiene frenos, es un frenesí Claro que no, claro que sí La tocamos más que ella viniste y me sirve su chicha y guarda mi carcha Se calentó, se comió una tacha Hiciste que descargara Snapchat Ahora vamos a hacer el amor en racha Yo te di luz verde, pero hay tráfico Y tú no quieres cuando quiero yo Pero a veces sí, pero a veces no Pero a veces sí, sí, pero a veces no Pero a veces no ¿Verdad? 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 Gracias.